Bueno, yo estoy aquí en la Corte Suprema de Justicia porque a la señora Francia Márquez no le gustó que yo preguntara si ella es una de las personas de las cuales hace mención Olmeo López que pidieron 200 mil millones para manejar los dineros de la UNGRD. Estoy aquí con una posición contundente y sabiendo que primero parto mi credencial de senador antes que cerrar mi boca y omitir lo que dice el artículo 6 de la ley quinta en donde yo estoy obligado y tengo un deber de hacerle control político al gobierno nacional así como el artículo 114 de la Constitución. Voy a seguir firme haciendo ese control político que me caracteriza así a la señora Francia Márquez no le guste. Hoy se supone que es una audiencia de conciliación. Aquí no va a haber ningún tipo de conciliación. Aquí no va a haber ningún tipo de conciliación. Jota Fernández no se va a retratar de absolutamente nada. Jota Fernández no se va a retratar de absolutamente nada. Aquí yo vengo cara a cara a decirle a la señora Francia Márquez que está demorada en responderle al país por esto y por muchas cosas más. Yo hice una pregunta en esa entrevista y esa pregunta no le gustó a Francia Márquez y la pregunta es que si es o Verónica Alcocer o Francia Márquez esa persona que hace mención a Olmeo López sobre estos dineros de la UNGRD. Solo una vez he podido ver cara a cara a Francia Márquez en el Senado de la República y le dije que era una persona hipócrita y pues hoy vengo a decirle que está demorada sobre todo con su pueblo del Cauca que tanto les prometió ayudarlos y que los ha dejado completamente en el abandono. Si existe alguna prueba acerca de presuntas participaciones en actos de corrupción pues que las presente ante las autoridades. En efecto esa es nuestra posición, no hay ningún señalamiento, ninguno de los involucrados ha mencionado su nombre, su nombre surge con ocasión únicamente de las afirmaciones realizadas por el senador, luego entonces si él o alguien de su equipo tiene pruebas de ello pues que las presente a los entes de control. ¿Qué ha hecho ninguna conciliación? ¿Por qué? Bueno, lo primero agradecer a la Corte Suprema de Justicia porque nos habilitó pues con suficiente tiempo y claridad un espacio para el diálogo, espacio que se pudo llevar a cabo, pero definitivamente pues la posición de la señora vicepresidenta al día de hoy es muy claro como fue desde el primer momento en que se conocieron pues las afirmaciones del señor senador Pulido Hernández y es si existe alguna prueba acerca de presuntas participaciones en actos de corrupción pues que las presente ante las autoridades. ¿Pero hoy no hay ninguna vinculación de la vicepresidenta con la vicepresidenta? Será la Corte Suprema de Justicia la que tome la determinación acerca del futuro de este asunto, ellos estarán en la labor de evaluar si existió o no un atentado contra el buen nombre de la vicepresidenta, será la Corte Suprema la que determine. ¿Y ustedes han pensado que hubiera algún tipo de recurso? Tenemos que esperar, por lo pronto se acudió a la única acción judicial que tenemos que es instaurar la querella penal. ¿Y de pronto una injuria, una calumnia? Eso fue lo que se presentó. En este momento existe el proceso penal por injuria, por calumnia, perdón, podría incluso variar a calumnias indirectas contra el senador Pulido Hernández. Yo no tengo ninguna prueba en estos momentos. Yo no tengo ninguna prueba en estos momentos. Yo no tengo ninguna prueba en estos momentos. Con la que pueda señalar a la vicepresidenta Francia Márquez. Le he pasado unos derechos de petición, hoy se los manifesté al magistrado, para que desde el Ministerio de la Igualdad me respondan varias preguntas de investigaciones que estamos haciendo. Al momento que yo tenga prueba tal y como le dije a la vicepresidenta... No instauraré denuncia en la Corte Suprema, si llegase a tenerla, sino que también la citaré al Senado de la República a un debate de control político. Gracias.